¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡La Dulce se escapa! ¡Se escapa Dulce! ¡Escapa Dulce! ¡Desquídate porque te regalla cuando te des pipí! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No, mi mano no! ¡Desquídate con Dulce! ¡Dulce, losito cariñosito! ¡Dale, dale! ¡No, mi mano no! ¡Desquídate! ¡Desquídate! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, se te escapa! ¡Se te escapa la Dulce! ¡Órale, contra la jirafa también! ¡Órale, órale! ¡Desquídate, desquídate! ¡Dale, dale, dale! ¡Que mi mano no oje! ¡Ay, agarraste la Dulce por la choreja! ¡No, mi mano no! ¡No, Samuray! ¡Desquídate! ¡Ya se nos jola Dulce! ¡Te está dando tus mamásos! ¡Órale, órale! ¡Órale, órale! ¡Órale! ¡Porque Dulce te regaña que a la vez que te des pipí! ¡Dale, dale, dale! ¡Desquídate! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Duro, duro! ¡Duro! ¡Que no te vuelvas a regañar! ¡Yo mando! ¡Yo me hago pipí donde quiera! ¡Dale, dale, dale! ¡Ajá! ¡Porle, que te escapa la Dulce! ¡Te escapa la Dulce! ¡Ajá! ¡Se te escapa la Dulce! ¡Se te escapa la Dulce! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, mevis! ¡Dale, dale! ¡Desquídate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale!